San Juan Joalberto, religioso benedictino del año 1900. Lo más famoso de este santo es lo que sucedió un viernes santo. Iba por un camino rodeado de varios militares y amigos suyos, y de pronto se encontró en un callejón con el asesino de su hermano. El enemigo no tenía para dónde huir, y Juan dispuso matarlo allí mismo. Pero a aquel hombre se le ocurrió una feliz idea. Se arrodilló, puso sus brazos en cruz y le dijo, Juan, hoy es viernes santo. Por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida. Alberjo Alberto, aquellos brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado, se bajó de su caballo, abrazó a su enemigo y le dijo, Por amor a Cristo te perdono. Siguió su camino, y al llegar a la próxima iglesia se arrodilló ante la imagen de Cristo crucificado, y le pareció que Jesús inclinaba la cabeza y le decía, Gracias Juan. Desde aquel día su vida cambió por completo. En premio de su buena acción, Jesús le concedió la vocación, y el joven guerrero dejó sus uniformes militares y sus armas, y se fue al convento de monjes benedictinos. Él había nacido en Florencia, Italia, de familia muy rica, y su único hermano había sido asesinado. Era heredero de una gran fortuna, y su padre deseaba que ocupara altos puestos en el gobierno. Por eso, se opuso totalmente cuando supo que su hijo quería ser religioso. Se fue furioso al convento, y le exigió al superior que le devolviera a Juan inmediatamente. El superior no sabía qué determinación tomar, pero el joven se cortó su larga cabellera, se puso el sencillo hábito de monje, se dedicó a leer el libro sagrado, y le dijo al sacerdote, Dígale a mi padre que pase y hablamos. Cuando el papá vio el antiguo guerrero convertido en piadoso y sencillo monje, se echó a llorar, y dándole su bendición, se retiró. Ahora, su hijo emprenderá una carrera más heroica que la de las armas. En aquellos tiempos, el peor defecto que había en la iglesia católica era que algunos compraban por dinero los altos cargos y se llegaban a dirigir la santa iglesia a algunos hombres indignos. Simonía se llamaba a este gran pecado. Y sucedió varios años después, que en el convento de Florencia, donde estaba Juan, se murió el superior, y uno de los monjes se fue donde el obispo, y con dinero obtuvo que lo nombraran a él superior. Y lo malo era que aquel obispo había comprado su cargo con dinero. Gualberto no pudo soportar esta indignidad y se retiró de aquel convento con otros monjes, y antes de salir de la ciudad, declaró públicamente en la plaza principal que el superior del convento y el obispo deberían ser destituidos porque habían cometido el pecado de Simonía. Comprando con dinero sus cargos, más tarde logrará que los destituyan. Se fue a un sitio sumamente apartado y silencioso llamado Valle Umbroso, y allá fundó un monasterio de monjes benedictinos que se propusieron cumplir exactamente todo lo que San Benito había recomendado a sus monjes. Este monasterio llegó a ser muy famoso y le llegaron vocaciones de todas partes. Con los mejores religiosos de su nuevo convento, fue fundando, Juan, varios monasterios más y así logró ir difundiendo por muchas partes de Italia las buenas costumbres y fue atacando sin misericordia la Simonía y las costumbres corrompidas. Las gentes sentían enorme veneración por él. Después de haber logrado que muchísimas personas abandonaran sus vicios y se convirtieran y que muchos sacerdotes empezaran a llevar una vida santa y gozando del aprecio del sumo pontífice y de numerosos obispos, murió el 12 de julio del año 1073, dejando muchos monasterios de religiosos que trataban de imitarlo en sus virtudes y llegaron a gran santidad. Que sus ejemplos sean hoy de mucho provecho para nosotros y por eso la iglesia celebra el día de San Juan Juan Alberto el 12 de julio de cada año para que usted y yo meditando en su vida también deseemos la santidad. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.